¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a tu amigo y servidor Benito Aguilar. Un saludo para todas las personas de las redes sociales que nos están viendo en este momento. La verdad es que hago este corto video porque quiero explicarte qué es lo que estamos haciendo dentro del proyecto Vida Divina junto con el equipo Andra fusionado con Imparables. Hace cerca de unas semanas encontramos un producto el cual ayuda bastante a la parte de la desintoxicación del cuerpo, ayuda bastante al organismo. ¿A qué? Esto quiero que te quede claro que no es un producto mágico, que no es un producto vaya como tipo de otro planeta, no para nada. Simplemente es un producto orgánico compuesto a base de tres ingredientes naturales como arándano, vaya, un par de hongos como yaga, vaya, este, cardo santo, o sea, muchísimas cosas que ese conjunto de ingredientes lo que hace es entrar a tu organismo, ¿sí? Y entonces empiezan a limpiar todo lo que es la costra intestinal, todo lo que es el colon, hígado graso. Y bueno, si tú no sabes qué es una dieta detox o detox, ¿ok? Una dieta detox es prácticamente como ofrecerle a tu cuerpo un reset. Imagínate que va a entrar y que tú tienes un botón en el cual con ese botón tú receteas tu cuerpo, receteas tu organismo. Entonces, ¿por qué es que yo decido hacerlo? ¿Por qué es que decidimos compartir lo que es esta oportunidad con todas las personas? Bueno, sencillamente, ¿por qué hoy en día estamos viviendo uno de los problemas más importantes de salud? Que creo que todas las personas hoy en día deberían de cuidar lo que es su organismo. ¿Por qué? Porque si tú bien te fijas, si tú vas con un nutriólogo, vas con una persona experta en el tema, como yo lo hice, como un servidor lo hizo, inmediatamente empiezan a hablar sobre lo que es tus hábitos alimenticios, empiezan a hablar sobre el por qué debes de mejorar una calidad de vida. Ahora, si tú tienes, como en mi caso, yo tengo 28 años de edad, donde hemos traído, arraigado un par de hábitos, donde el trabajo, el estrés, la vida, tu vida cotidiana te hace comer, pues, ¿qué te gusta? O sea, fritangas, comida rápida, comida en grasas excesivamente. Esto obviamente va a provocar que tu organismo se sienta mal. Algunos síntomas de que necesitas un detox, por ejemplo, es que yo me sentía cansado, me sentía fatigado, todo el día me dolía la cabeza, siempre me sentía inflamado, tenía ese malestar como de colitis, tenía ese tipo de malestar, por ejemplo, de reflujo, este, vaya, te sientes mal, si te sientes pesado, te sientes, vaya, inflamado. O sea, cosas que la verdad simplemente le restan energía y le restan calidad a tu vida. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no apostarle a un producto que aparte de ayudarte a sentirte bien, lucir bien y obviamente verte bien, te vas a también ganar billete? Entonces, decidimos probarlo, la verdad es que estoy encantado, maravillado, arranqué hace cerca de un par de semanas, arranqué yo solo en lo que es mi ciudad. Hoy en día tenemos una organización de más de 30 personas probando el producto, clientes reales, con testimonios reales y personas que están ganando billetes desde su primer día. Entonces, lo que quiero decir es que si tú ya conociste vida divina, ya conociste el té, ya conociste el producto, te invito a que contactes a la persona que te envió este video, a que me contactes a mí, a un servidor, para poderte ayudar a trabajar y enseñarte cómo es que estamos haciendo negocio a través de un producto orgánico. Ojo, que quede claro que nosotros no somos unas personas que están vendiendo té de casa en casa, no somos una persona que te va a estar molestada y de, oye, mira, te compro el tecito, te vendo el tecito, no, para nada. Nosotros no queremos vendedores, queremos personas que ayuden a impactar, a cambiar la vida de todas las personas, tanto mentalmente como económicamente, pero sobre todo saludablemente. Cuídate mucho, te mando un fuerte saludo a la distancia, Benito Aguilar, Cedo de Movimiento Imparables y recuerda que este día es un nuevo día. Bye, bye.